Bienvenidos al informativo en castellano de Televisión de Cambrils. Bienvenidos al informativo en castellano de Televisión de Cambrils. Bienvenidos a la información en francés de la Televisión de Cambrils. La Unión de Botigues de Cambrils, con el apoyo del Ayuntamiento, se pone en marcha un verano más en contra de la venta ambulante ilegal. 500 carteles y 5.000 flyers son los que se repartirán entre establecimientos y clientes con el fin de concienciar a los ciudadanos y ciudadanas que, entre todos, hay que erradicar esta actividad. Los establecimientos y comercios de primera línea de mar son los que más se ven afectados por esta actividad. Pero no solo los comerciantes luchan en contra de la venta ambulante ilegal. Un papel importante juega también la policía local de Cambrils, que afronta la temporada de verano en contra de esta actividad con la misma estrategia que el año pasado. Presencia policial en la calle, pero adaptándose también a las nuevas maneras de organización de estos vendedores. Desde que se puso en marcha el dispositivo de verano, el mes de junio, se han hecho ya 70 decomisiones. La local shopkeepers association, con el apoyo de la Cambrils Town Council, va a realizar un campaña este año contra los illegalos street sellers. 500 posters y 5.000 flyers se distribuyen entre la ciudad y sus clientes y sus clientes, en un intento de arreglarse de un problema que todos están invitados a ayudar a hacerle a hacerle. Los businesses más afectados son los en el seafront. Pero los shopkeepers están no están en la campaña contra esta actividad. Los policías locales de Cambrils también juegan un papel importante y están usando la misma estrategia que el año pasado. Policen las calles y adaptando sus patrullos a las nuevas táticas de los soldados. Desde que se comienzan a la campaña de la campaña de Cambrils, los policías confiscaron los productos de más de 70 calles de calles de calle. Los taxistas de Cambrils esperan clientes durante todo el día en la parada de taxis. Eso es positivo para los clientes, pero los taxistas no están en marcha tanto como querrían. Actualmente hay 26 taxis en Cambrils. De estos, en verano, hay una docena que doblan el servicio con dos conductores. El mes de junio, la asociación Radiotaxi Cambrils tuvo entre un 15 y un 20% menos de viajes. Una noticia negativa para un sector profesional que tiene muchas expectativas puestas en el verano, ya que es la época donde tienen mayores ingresos. Además, las obras de construcción del carril bicicleta en la avenida Diputación ha hecho que los taxistas se trasladen a la Rambla del Regueral. La situación todavía se ve más agravada por el precio de los carburantes. El taxi drivers of Cambrils spend all day waiting at the taxi ranks for customers to arrive. This is a good thing for the customer, but it means the taxis aren't working as much as their owners would like. There are currently 26 taxis in Cambrils, and of these, a dozen do a double shift with two drivers. In June, the Cambrils Radio Taxi Association clocked up between 15 and 20% less trips than last year. And that's not good news for a sector that puts great store in the summer season, as that's when they expect to make the most money. Neither has it helped that the construction of the cycle lane on the seafront promenade has meant moving the taxi rank to the Rambla del Regueral. The taxi driver situation has been made even more difficult by the recent steep rise in the price of fuel. Les taxis de Cambrils espèrent tous les jours leurs clients aux arrêts, même s'ils ne travaillent actuellement pas comme ils le voudraient. 26 taxis sont aujourd'hui présents à Cambrils. Parmi eux, une douzaine doublent leurs services en été, avec deux conducteurs. Durant le mois de juin, l'association Radio Taxi Cambrils a réalisé entre 15 et 20% de voyages en moins. Une nouvelle négative pour le secteur professionnel, qui place beaucoup d'espoir dans la saison d'été, puisqu'il s'agit de la période la plus rentable. La situation s'est aggravée avec la hausse des prix du carburant et le fait que les taxis aient été déplacés à la Rambla del Regueral depuis la construction de la piste cyclable. Las playas de Cambrils del Regueral y la Ardiaca son dos de las 164 playas adaptadas para discapacitados de todo el Estado. De hecho, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene más playas adaptadas, con 57. La segunda comunidad en el ranking es la Valenciana. Estas playas están distribuidas de manera muy dispersa y, por ejemplo, Galicia no tiene ninguna. Esta certificación implica que las personas con movilidad reducida dispongan de aparcamientos reservados, rampas, pasarelas especiales para silla de ruedas y cabinas adaptadas que sirven de vestuarios. En Cambrils, además, estas personas pueden solicitar el servicio de silla anfibia, que gestionan los socorristas de Sportan Salvament. El Regueral y Ardiaca beaches son dos de los 164 beacheses en España con especial acceso a los físicos. En fact, Cataluña es la región con los más adaptados, 57 en todo, seguido en segundo lugar por la Comunidad de Valencia. Estas beacheses no están muy distribuidas. Galicia, por ejemplo, tiene ninguna. Esta certificación implica que las personas con movilidad reducida tienen reservas de parques, rampas, pasos especiales para ruedas y cabines de ruedas adaptadas. Cambrils también ofrece un servicio de ruedas amfibioso que está operado por el servicio de salud y salvamento. Las plazas del Regueral y de Ardiaca son dos de 164 plazas adaptadas para las personas handicapadas de todo el Estado español. La Cataluña es la comunidad autonome que dispone de plus de plazas adaptadas con un total de 57. La segunda comunidad autonome du classement es el Pays Valencien tandis que la Galicia no dispone de ningún aménagement en ninguna de sus plazas. Esta certificación implica que las personas abominas reducidas dispone de un parques de parques reservas, de rampas de accés, de passerelles para chaises rullantes y de vestiaires adaptadas. A Cambrils, las personas sufren de handicap físico pueden también tener acceso a un servicio de chais anfibial gestionado por los socorreros de la empresa Sport y Salvament. La embarcación Marías de Marfil ha sido enterrada en el puerto de Cambrils. Se acabase una historia que empezaba durante... ¡Ah! Torno. La embarcación Marías de Marfil ha sido enterrada en el puerto de Cambrils. Se acabase una historia que empezaba en los años 70 cuando el propietario de la embarcación Romual Vidal se hacía con esta barca para dedicarse al arrastre. La embarcación, con el tiempo, quedó anticuada y el mantenimiento resultaba muy costoso. Es por eso que el propietario decidió derrumbarla y empezó la construcción de una nueva marca. Marías de Marfil no será la única embarcación que irá a pasar al fondo del mar. De hecho, se calcula que a finales de año se pueda seguir el mismo procedimiento con la embarcación Papi Tulchabu. En total, podría ser que este año se practicaran un total de cinco hundimientos. El procedimiento, en todos los casos, es muy similar. Con todas estas embarcaciones hundidas se quiere crear un biotopo, una especie de pared que permita que las plantas y animales marinos puedan sedimentarse en esta zona, cosa que dará vida al ecosistema. The fishing vessel Marías de Marfil is now on the seabed in the port of Cambrils. It's the end of a story that began in the 1970s when Romuald Vidal bought the boat to use as a trawler. When it finally became obsolete and too expensive to maintain, he decided to scuttle it and build a new one. Marías de Marfil is not the only boat that will end up in Davy Jones' locker. The Pepito el Chavo is due to follow it before long and up to five vessels could be sunk in this way this year. The idea is to create a biotope, an underwater habitat where marine animals and plants can settle and give life to the ecosystem of this part of the coast. L'embarcation Marías de Marfil enfoncée au port de Cambrils. C'est ainsi que se termine une histoire commencée dans les années 70 quand le propriétaire du bateau, Romuald Vidal, acheta l'embarcation pour la pratique de la pêche à la traîne. Cependant, les travaux de restauration et de maintenance sont devenus trop coûteux. Le propriétaire a donc décidé de noyer le bateau et de commencer la construction d'une nouvelle embarcation. Marías de Marfil n'est pas la seule embarcation présente dans les fonds marins de Cambrils. Il se pourrait que l'embarcation Pepito el Chavo finisse de la même façon avant la fin de l'année. Au total, cinq naufrages pourraient avoir lieu cette année. Le processus sera toujours le même et l'objectif de cette action est de créer un biotope, une sorte de mur qui permettra aux plantes et aux animaux marins de s'installer dans cette zone et de donner un suivi à l'écosystème. C'est très bon.